hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues aquí estamos con un video donde voy a instalar o bs pues lo voy a instalar porque porque lo borre lo borre lo borre así que instalo y les muestro rápidamente bueno aquí obviamente nosotros seleccionamos el servidor que nosotros tengamos este es el último windows y le vamos a dar en descargar instalador a ver esperense un momentito voy a hacer que esta página sea un poco más y bueno minimizarlo porque es que vean ok aquí esta y bueno pues aquí tenemos algunas cosillas por ahí solamente tenemos que esperar a que la escena aquí esta que me pregunta donde quiero yo poner la descarga le voy a dejar en tomlats ahí en tomlats le voy a dar en guardar y nada más tengo que esperar a que pues se me vaya descargando ok ya aparece aquí la barrita aquí ya lo está descargando el instalador pesa un total de 1 bien pues vamos a esperar a que finalice la instalación tarara mientras yo les digo a ustedes que se suscriban al canal que compartan el video que le den like y que pues que lo compartan con sus amigos con sus amigas con su familia para todos aquellos que quieran empezar con este maravilloso y bonito mundo del youtube entonces nada más tenemos que esperar a que termine de instalar el instalador vale no tardará mucho gracias por ver los últimos videos gracias por apoyarme muchas muchas gracias ha estado bien aquí de gente que se ha estado suscribiendo de verdad muchas muchas gracias se los agradezco de todo corazón y bueno pues aquí estamos para lo que se les ofrezca bien y como ya termino aquí a ver espérense porque ya casi termina ok ya termino ya termino ya termino voy a minimizar esta paginita voy a abrir por acá esto vamos a hacer doble clic aquí para instalarlo damos doble clic esperamos a que abra un momentito ok acá está ya nos abrió esto le damos que si permiso y esperamos a que abra aquí el instalador bien aquí está pues el instalador ya abierto le damos a next damos en irgreen damos en next para que se instale aquí damos en next nuevamente marcamos esto damos en ahí y esperamos a que termine de instalar pues el programita ya que pues no tarda mucho así que ustedes tranquilos bien voy a ver como es que como es que me va bien la 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 geliyor tienen que esperar a que termine la instalación de su OPS y les muestro como configurarlo Otra vez, obviamente, porque Ya he hecho videos Donde muestro Cómo configurar este programa Pero se los muestro de nuevo Porque Porque bueno, pues De eso se trata El señor YouTube Pero de eso se trata, sí señor Ya Vamos a terminar Vamos a terminar Ya le falta poco Solamente tienen que estar ahí Ya falta poquito, falta poquito Y bueno Después estaré haciendo Otros tutoriales De De algunos ajustes Y otros cambios Que vamos a hacer en el OS Pero esto Pues Nada Esto Esto por ahora Ustedes pues tranquilos No pasa nada Voy a pausar Bueno, voy a pausar un momento Aquí esto Porque Está tardando un poquito Ah no, miren Ya va a terminar Ya va a terminar esto Solamente está extrayendo Aquí algunos ficheros Suscríbete al canal Dale like Compártelo Y bueno Y bueno, no te olvides De activar las notificaciones De la campanita Antes de que te suscribas Para que Te llegue una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo De acuerdo Así que Bueno, a ver Vamos a pausar esto Y cuando termine Regreso con ustedes Porque si no Pues esto se alarga Muy bien chicos Ya una vez finalizado esto Tienen que esperar Que termine de De instalar Gráficos que les pide Aquí de Intel No tarda demasiado Bueno, yo obviamente Esto una vez que finalice Yo lo voy a cerrar De acuerdo Esto va para todos los equipos Les va a aparecer esto O sea, no crean que Porque nada más me sale a mí Pues Pues ya No Le sale para Para todos Ok Ok, aquí todavía no termina Le falta un cachito Porque esto pues obviamente Está acoplado con esto Aquí está extrayendo Así que Nada Pues hay que esperar Bueno chicos Se ha demorado unos minutos Por ahí Ya finalizado Vamos a darle aquí en finish Y bueno Pues solamente tenemos que esperar A que nos lance el programa O lo ejecute pues Bueno aquí está marcado Obviamente yo Lo Lo eliminé Pero Este Les va a dejar un iconito Aquí en su escritorio Así que Vamos a ver Que no carga Que no abre Que no abre Que no carga Que no abre Qué desesperación Mi niño Ok, a ver Espere Bueno a ver Aquí me apareció esto Que dice Ya está ejecutando Lo voy a dar cancelar Porque supuestamente Dice que ya se está ejecutando Pero No lo ejecuta No sé Ay carajo Y se tardó demasiado Bueno a ver Siempre Se va a tardar un poco O sea Siempre se va a tardar un poco Esta cosa En Aquí en hacer sus Guarrerías Bueno aquí está el OBS Aquí nos van a aparecer Nuestros controladores De audio El mezclador de audio Esto lo vamos a ver después Bien Ya una vez que lo tenemos descargado Les va a aparecer esto en negro Sí O sea de inicio Y Bueno aquí Vamos a los ajustes Y le vamos a dar pues Alguna buena zarandeada Por acá pues A lo ves Aquí en En general No vamos a tocar nada De esta vaina Vale Aquí en emisión Pues Lo vamos a dejar en YouTube Gaming Primario Que está aquí en primario Sí Bueno aquí Vamos a darle aquí Al cambio Vamos al cambio Le damos salida Le damos Sin salida Ok En modo de salida Le vamos a ir avanzado Y le vamos a ir aquí Donde dice A ver Un momento Una disculpa Lo que pasa es que Pensé que me hablaban Ok Aquí vamos a empezar A configurar El OBS Así que pues Empecemos Bien aquí pues Para configurar El OBS Aquí en salida Lo vamos a dejar En modo avanzado Y nos vamos a emisión Aquí en emisión Modo de pista Lo vamos a dejar En uno Es para Para Más codificaciones Tanto para Gama alta Como para baja En codificador Lo voy a dejar en X264 Pero si ustedes Pero si ustedes Tienen otra Otra Pues por acá Otra Una tarjeta Una tarjeta Nvidia De gráficos La pueden poner Aquí en cambiar La escala de salida La vamos a dejar A ver Vamos a dejarla En 728x408 Control de frecuencia Lo vamos a dejar En BBR Pero para computadoras De alto rendimiento Lo van a poner En ABBR O CBR De acuerdo Tasa de bits Yo lo tengo A 2500 Lo voy a dejar Si lo voy a dejar En 2500 Aquí 23 Aquí está En very fast Lo voy a dejar En medium Aquí en perfil Lo voy a dejar En main Sintonizar Bueno aquí No le voy a poner Nada Ok Vamos a aplicar Aquí Los ajustes Y damos Aceptar Bien Pues vamos De nuevo Aquí a los ajustes Vamos a salida Nuevamente Ahora vamos a grabando Tipo Pues estándar ¿No? Aquí en la configuración Este Pues se queda Igual Donde está O pueden escoger El escritorio Bien Aquí en el formato Le vamos a poner MP4 En la pista 1 Y listo De acuerdo Y bueno También vamos a ejecutar Los cambios Aca Aplicamos Los cambios Y damos Aceptar Ok Ahí están Los cambios Damos aquí En ajustes Nuevamente Salida de nuevo Ahora vamos A audio Aquí está Aquí está En 160 Pero ustedes Lo van a poner En 320 En 320 320 Para una buena calidad De audio Todas en 320 Todas Todas en 320 Ahí está 320 320 320 320 Todas en 320 ¿Vale? Ok Bien Entonces le damos De nuevo Aplicar cambios Y le damos Aceptar Listo Vamos a ajustes Salida Bueno Aquí en buffer No le ponemos Nada Aquí en audio Lo dejamos Como está Tampoco tocamos Nada Aquí en video Escogemos La resolución A la que queremos El video Está en 1366 Por 768 Bueno voy a dejar Las configuraciones Como está Y Aquí en los FPS Para computadoras De alto rendimiento Que vaya A 60 En el caso De la mía Pues Como es Una computadora De bajo rendimiento Que bueno Está aquí A los A los Este A los 30 ¿No? Listo 30 Bueno Esto lo dejamos Como es Cada 16 Muestras Y 16 Muestras Ok Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Bueno aquí Aplicamos los cambios Y le damos Aceptar ¿Vale? Y pues Vamos a probar A ver Vamos a poner La captura De pantalla Aquí está Así Así se vería Vamos en Aceptar Y bueno Así es como se vería ¿No? Vale Así se vería Muy bien Pues ya está chicos Y ya tendrán configurado El OBS Para usarse Lo podemos usar Para transmitir O para grabar ¿De acuerdo? Así que nada chicos Pues espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse al canal Yo soy el señor youtube Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Chao